El Tribunal de Cuentas multa a Vox con más de 200.000 euros por financiación irregular. ¿Qué opina de esto, señor Dalmau? Bueno, la multa es importante. Quiero decir que 200 y pico mil euros es un toque de atención del Tribunal de Cuentas. Parece ser, por lo que tenemos entendido, que cuando han rendido cuentas Vox ha dicho que la mayoría viene por sus afilias, por las donaciones y qué problema puede venir por ahí, por las donaciones que se ven reflejadas. Yo le diría al Tribunal de Cuentas que en este caso también explicara cuál es el problema de esos 200 y pico mil euros, porque no es poca cosa. Quiero decir, lo normal serían 15, 20, 50 mil euros, 100 mil euros, pero 200 es una cuestión ya más seria. Dicho esto, quiero decir que las cuentas de los partidos políticos tienen que ser públicas. Repito, públicas, del primero al último, porque es el dinero de los españoles lo que está en juego.